Que fue de Miguel Pocho Ponce, el canterano campeón en Chivas que tuvo paso por Toluca. Tras destacar en las categorías inferiores del LA Galaxy, fue adoptado por las fuerzas básicas del Guadalajara. En 2010, debutó en la Liga MX con apenas 18 años. Su talento no pasó desapercibido y pronto se convirtió en una figura del equipo. Incluso su gran nivel lo hizo ser parte de la generación de la selección mexicana que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un año después, Chivas no requirió sus servicios, por lo que Ponce llegaría a las filas del Toluca. Jugó 46 partidos y anotó 3 goles, lo que le valió la convocatoria con México para el Mundial de Brasil 2014. Regresó al rebaño, donde vivió una segunda etapa llena de éxitos. Conquistó dos Copas MX, una Supercopa MX y el título de Liga MX en el clausura 2017. Tuvo un breve paso por el Necaxa, donde también alzó una Copa MX antes de regresar con los rojiblancos por petición del técnico José Saturnino Cardoso. En 2022, el club anunció su salida tras 12 años. Ponce decidió tomar un nuevo rumbo en su vida. En enero de 2024, se unió al equipo Empire Strikers de la Major Arena Soccer League. Meses después, a sus 35 años, ahora en el fútbol 7, pero ya no como jugador, pues actualmente es el dueño de la Gloria FC en la People's League. ¿Qué recuerdo tienes del Pocho Ponce?